Todavía es hora que usted pueda ir en familia, son las 6 de la tarde con 17 minutos. Usted puede todavía llegar a Agafán. Ha estado lleno desde el viernes, sábado y hoy domingo. Pues vamos con Alejandra Navarro. ¿Qué nos tiene, Alejandra? Muchas gracias, compañeros en estudios ubicados en Agafán. Y oiga usted muy bien, hoy es el último día. Mira, todavía está tiempo para que se pueda venir con su familia completa. Y Agafán este domingo está a reventar. Si no tiene nada que cenar, aquí tiene usted la mejor opción. Muy buen día, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde? ¿Qué parte de Tegucigalpa viene? De Huinope. De Huinope. ¿Y con quién anda? Con mi familia, con los niños. ¿Cómo ve usted este año, Agafán? ¿Le ha gustado? Muy bien, bien bonito. Todo está bien. Todo lo encuentra aquí para un momento, un fin de semana en familia. Sí, perfecto. Sí, yo miro bien bonito para que. Ajá, cuénteme, ¿cuál es la invitación que usted le hace a la gente que todavía no ha venido? ¿Todavía hay tiempo? No, que dejen venir, que todavía hay mucho que ver, hay mucho que disfrutar aquí en Agafán. Muchas gracias, un placer. Continuamos haciendo este recorrido, dialogando, departiendo con las familias que han venido de diferentes puntos, de Tegucigalpa, de Comayabuela. Y aquí hay de todo, miren las famosas piñas preparadas. ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde viene? ¿Cómo le ha parecido a Agafán? No, bien. ¿Cuál es la invitación que le hace a la gente para que se venga? No, que venga. Todavía está tiempo, muchas gracias. Para poder concluir este contacto, queremos también, porque los que más disfrutan en esta sección del área de juegos son los niños. Y queremos dialogar aquí con los padres de familia. ¿Qué dicen los padres de familia? ¿Cuál es la invitación que le hace a las familias que todavía no han venido a Agafán? Que vengan. Los que más disfrutan son los niños. Los niños, para ellos. ¿Cómo ha visto? ¿La seguridad? ¿Completo? Sí. Muy seguro. Bien, muchas gracias. Un placer. Y es que la seguridad está las 24 horas del día, cualquier tipo de platillo que a usted se le antoje comer, pupusas, carnes, papas fritas, palomitas. Y todavía hay tiempo, compañeros. Es necesario que usted departa a veces con su familia, botes, estrés del trabajo. Ya mañana nos incorporamos nuevamente a las labores y todavía está tiempo hoy, último día. La familia de Agafán. Así que hasta los perritos hay aquí. Se viene toda la familia completa. Y yo me quiero, yo me voy a despedir con ustedes, pero me voy a subir a la rueda de Chicago con el compañero Johnny. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted ha disfrutado? ¿Ah? ¿Ha disfrutado? Sí. ¿Cuál es la invitación que le hace a la gente? Pues que venga a visitar a Agafán. ¿Ya se subió a los juegos? Sí. ¿Le gustó? ¿Un saludo que quiere hacer? Un saludo para mi abuela. Bueno, vamos a subirnos entonces aquí a la rueda de Chicago. No me dan miedo las alturas, la verdad. Y vamos viendo los niños son los que más disfrutan. Miren, familias completas han venido este domingo, último día de Agafán. Y vamos a subirnos a uno de, a una de estas sillitas. Véngase compañero Johnny Duarte. Vamos a subirnos. ¡Ay! Aquí estamos. Y le decimos a las alturas, ahí vamos. Johnny, ¿tiene miedo? Bueno, vamos compañeros. Compañeros, si no tienen más consultas, ¡Junto Johnny Duarte regresamos a los estudios!